Pero tenemos que hacerlo todos, lo vamos a hacer de forma individual, luego lo haremos si nos salen parejas y luego si nos sale haremos una rueda de bachata gigante, a ver qué tal, ¿vale? Voy a estar soltando así. ¡Comenzamos! Voy a empezar mirando un poquito para aquí, ¿vale? Y luego lo haré así. Vosotros miráis para mí. Venga, la bachata es guapa, es muy fácil, mira. Un, dos, tres, toco. Un, dos, tres, toco. Bien. A ver, a ver qué tal. Bien, para dar al ambiente, cada vez que toque, para la mamadita, mira, aquí. Mira, mira, abro, pierro, coma. Abro, pierro, coma. Bien, ¿no? Bate. Pero ahora con chiquillo, eh, la caderita y me da el plato. Tocamos. Tocamos. Cuidado con esto, a ver. Bajamos un poquito el pesito y nos marcamos aquí. Toma. Vamos. Más grande, más grande, ¿va? Y la palma la aprovechamos. Venga, venga, va. Y así que agitamos. El cuerpo, siga. Aquí. Vamos.